Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí ya te voy a lavar y construir una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Aquí ya te voy a lavar y construir una paella! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llega para el agua esta restaurante! ¡Había subido la marea! ¿Qué es eso? Hay que hacer... Hay que hacer pa' ahora Con los dos sacos de arroz Llama, llama pa' Sevilla Llama a Sevilla Traigo pa' ahí Es eso con el manchado Con el manchado con la página, con dinero, nos vea, a Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío la página, me cobró a 500 veces, y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado el agua y por la mañana había subido, cualquiera estaba en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Díganlo otra vez para la cocina. Ya aborrecí la cocina. ¡Ay! 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 No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya borrecí la playa. Ay, me lloran los dos. Ya está, esto es uno para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, ay, ay!